... Buenos días a todos y gracias por venir, gracias a los organizadores. Yo me dedico a temas de teoría del desarrollo y cuando explico esto siempre tengo que responder y remontar una cuesta, la más difícil es la de mi madre que me dice, ¿vos de qué trabajás Fabito? Difícil de explicar, pero bueno, vamos a intentarlo hoy. Porque si yo hubiera dicho eso hace 50 años, estaba muy claro, porque hace 50 años teníamos muy claro qué era el desarrollo. Y el desarrollo era algo parecido a lo que explicó Alejandro Artopoulos aquí. Teníamos un horizonte, un horizonte que nos guiaba porque pensábamos que el desarrollo era la industrialización intensiva. No era una arbitrariedad porque la industria significaba la forma de introducir a la matriz de producción conocimiento de manera intensiva y una sociedad que ya llevaba 200 años y que no podía, sino van a gloriar eso. Y por otra parte significaba bienes masivos y crecientemente más baratos, incorporación de la gente al tejido social mediante una actividad históricamente valorada desde la Biblia como el trabajo. Liberación, la emancipación de los ciclos de la naturaleza, la posibilidad de distribuir el trabajo en el tiempo. Tan convencido y acrítica era la visión de que el desarrollo era la industrialización intensiva, que en cualquier libro de teoría del desarrollo que ustedes vean de hace 50 años. Los indicadores que se usaban hoy nos parecerían muy naif, por ejemplo, consumo de energía. Entonces imagínense si hoy usáramos consumo de energía por habitante de Copenhague nos daría menos desarrollada que un montón de ciudades del tercer mundo, porque usan doble vidrio, la ciudad es compacta, andan en bicicleta, la tasa de consumo... ¿Alguien se animaría a decir rápidamente que Copenhague es una ciudad menos desarrollada que Lima por consumo de energía? Eso no estaba en discusión hace 40 años. No les quiero contar que está escrito, por suerte está escrito porque se van a reír ustedes. Está escrito que también se medía por basura, pero la que más basura producía era más desarrollado. ¿No? Hoy nos parece ridículo. Entonces nos tenemos que preguntar si de verdad sabemos que es el desarrollo. Yo creo que no sabemos que es el desarrollo, que sabíamos lo que era el desarrollo, pero no sabemos más. Enfrentamos una situación de insuficiencia teórica porque los instrumentos para medir nos sirven para medir cosas que ya no queremos medir. Entonces decimos el PBI no nos sirve. Es bastante claro que el PBI no nos sirve, pero nos cuesta reemplazarlo. ¿Y por qué podemos decir tan fácil que el PBI no nos sirve? Porque surge de la evidencia de lugares donde aumenta el PBI, aumentan otros indicadores que en principio y sin ser científico uno los puede considerar negativos, aumenta el PBI, aumenta la indigencia o aumenta el PBI, aumenta la inseguridad. No siempre hay correlaciones positivas con el aumento del PBI. Entonces tanto es así que esto cuando lo discutíamos los académicos parecía una cuestión de varieté, pero hace 5 años atrás el presidente Sarkozy convocó a Stiglitz a que cree un indicador que reemplace al PBI porque era insuficiente para ver la situación de Francia. Ustedes saben que hubo una propuesta medio naif de un jerarca asiático de crear el índice de felicidad bruta interna. Digo medio naif porque cuando uno mide, hay muchas mediciones basadas en la felicidad. Yo, como todavía creo que la cuestión del desarrollo es una cuestión del orden contextual y de lo público y no de lo íntimo de cada persona, no dejaría que mida mi felicidad el sector público. Pero salvando esa cuestión de reparo personal, porque claro, uno en un lugar donde todo lo tiene, la salud anda bien, la educación anda bien, no hay seguridad y le gusta la morocha enfrente y la morocha enfrente no le da bolilla y dice, no, vivo una situación de subdesarrollo porque soy infeliz, parece un poco ridículo. Lo cierto, pero lo que sí no es ridículo es que en esas mediciones queda muy expuesta porque por ejemplo hay países que aparecen como tercero, cuarto en el índice de felicidad que tienen un cuarto de su población emigrada. Entonces dice, no es consistente, si fueran tan felices no se irían. Digamos, ¿no? O sea, el PBI no nos sirve y los indicadores de reemplazo tampoco nos sirven y eso se llama insuficiencia teórica. Porque hay una ruptura paradigmática, porque el fenómeno que medimos no es más el que era. Entonces ya no sabemos más qué es el desarrollo. Sabíamos qué era el desarrollo cuando teníamos un horizonte y ahora para nosotros es un desafío, un desafío interesante pensar qué es el desarrollo. Supongamos que dividimos esta sala en dos y que la mitad de la sala, un pueblo de 50.000 habitantes, de una renta per cápita X, con una base económica de dos o tres actividades, y la otra mitad es otro pueblo de 50.000 habitantes, con la misma renta per cápita, con una economía basada en dos o tres actividades, bastante comparables. Y en el pueblo A, un profesor en la universidad crea un dispositivo por el cual se pueden detectar tempranamente las cardiopatías. El intendente se entera, se emociona al saber que en su pueblo hay ese avance de la ciencia, decide al primer prototipo comprarlo para socializar su beneficio y ponerlo en la sala de primeros auxilios, y que toda la población pase por ahí a hacerse ver, y a los 4 o 5 años las muertes por cardiopatías bajan a un décimo en el anterior, gracias a este milagro, digamos, de la ciencia. En el pueblo B no tenían ese científico, y resulta que mirando Fabio Quetlas ve que el índice de cardiopatías es idéntico. Entonces cuando va a averiguar descubre que estos señores tienen como hábito caminar 30 minutos por la plaza y comer 5 porciones de frutas y verduras. Y la pregunta que uno se hace, ¿cuál de los dos es más desarrollado? Bueno, es una pregunta de respuesta muy difícil, y de respuesta tan difícil que al umbral al que estamos arribando es que probablemente el desarrollo no exista. Porque cuando teníamos un modelo y cuando teníamos un horizonte, habíamos encontrado todas las formas de medir la cosa, era un paradigma coherente, cuestionable pero coherente. La escala, mayor cantidad de bienes, más consumo, todo eso estaba integrado en la primera visión paradigmática. Tan integrado estaba que había personas que se animaron a ultrajar conceptos milenarios. Cantidad de personas que pensaron que ese sistema era el único sistema posible, identificaron el óptimo de mercado con la justicia, por ejemplo. Que el mercado funcione óptimamente no significa que una solución sea justa. Y eso está roto. Ese paradigma está roto. Y como sabemos que hoy podemos mirar al globo y ver que, si bien el horizonte está desdibujado, las sociedades intentan alternativas para afrontar el camino de lo que podríamos llamar el ideario central de desarrollo, su emancipación, ya en este caso no de los recursos naturales, su emancipación de un montón de otras fuerzas sociales, etcétera, que atenazan las posibilidades sociales, los monopolios, las ideas fundamentalistas o lo que fuera. A la conclusión a la que podemos arribar es que el desarrollo no existe, pero pueden existir los desarrollos. Y poder vincular el desarrollo a la diversidad contextual y suponer que no hay un solo horizonte modélico, es un desafío majestuoso para la ciencia y para la academia. Porque antes todo nuestro pensamiento estaba orientado a copiar cómo. Porque teníamos que industrializar a marcha forzada, porque la respuesta estaba dada. El problema era cómo industrializábamos, si cerrándonos o no cerrándonos, etcétera, etcétera, porque el desarrollo era industrializar. Y yo no tengo nada contra la industria. Criado en una guardería industrial, tengo una muy alta admiración por la industria. Pero esta ecología de la diversidad de posibilidades es un desafío para el pensamiento y es un desafío para las sociedades. Porque usar... Ustedes imagínense, hoy nos parece ridículo como lo de la basura, pero nosotros comparábamos Pari Pasu a Israel, que es un desierto, con Canadá, que tiene un quinto de la reserva agua del mundo. Entonces decíamos, a ver, porque los indicadores... ¿Pero son comparables Israel y Canadá? Dinamarca y China son comparables. Y son comparables desde lo cuantitativo exclusivamente. Y no hemos abandonado, no hemos caído en una cierta pereza conceptual al tomar cuatro o cinco indicadores, como el PBI y poco más, para tratar de encasillar un concepto de una riqueza fenomenal, como era el desarrollo, en un corset muy chico. Entonces, es mucho lo que no sabemos. Y poco lo que sabemos, pero algo sabemos. El desarrollo es un concepto, en este momento, en debate. Es un concepto en debate ideológico. En todos los aspectos. Se han incorporado nuevos temas, cómo circula el conocimiento, las fuentes abiertas, la regulación de la propiedad, la actitud con el ambiente, la cuestión de la diversidad. Y sabemos, tenemos cuatro o cinco tips. Tips de cosas que ya, por suerte, han pasado por este TED. Sabemos que el estrés de la diversidad es un estímulo social a la creatividad y que son sociedades más cohesionadas, las sociedades más diversas que las menos diversas, rompiendo un prejuicio. Y en ese sentido, sabemos que la diversidad y la tolerancia es un insumo al desarrollo. Sabemos que asumir la sociedad del riesgo y no pretender eliminar el riesgo, es un estímulo al desarrollo y eso pone en juego el factor de la gobernabilidad. Sabemos que la extensión del conocimiento, más que el conocimiento de élite, no sólo la extensión del conocimiento porque nos va a dar un empleo, que es muy importante, sino porque facilita la cohesión social. La extensión del conocimiento facilita que dos personas puedan hablar y comunicarse. Rompe la segmentación social. Es un factor de desarrollo. Como sabemos que la innovación, yo no quiero caer en una nueva visión fetichista, porque el industrialismo fracasó en su visión lineal por la cuestión fetichista. Hoy hay un neo-fetichismo con la innovación, como que todo lo que es más nuevito es mejor que lo que es menos nuevito y de verdad, yo soy una persona pro-innovadora, pero quiero tener algún sentido crítico. Pero de verdad, sabemos que para ser innovadores tenemos que ser tolerantes, tenemos que tener normas, tenemos que tener gobiernos, tenemos que tener espíritu crítico y que en cualquier caso una sociedad abierta como la actual requiere de innovadores para acceder al desarrollo. Piensen que yo trabajo, en mi trabajo habitual, con gobiernos locales y debo enfrentar, porque muchos intendentes que sueñan con su parque industrial y a uno a veces les comenta que no hay la escala, que la situación logística no es la adecuada, que están por romper un bioma espectacular, etcétera, etcétera, y tienen que luchar en el día a día. Que un montón de categorías que nosotros dábamos por dadas, ya no hace 50 años, hace 20 años, hoy, mi práctica profesional pero también el estudio académico muestran que están agotadas. Nosotros defendíamos a ultranza la endogeneidad, el desarrollo sí es endógeno. En un mundo de la circulación de las ideas como actual, la endogeneidad es una idea rota. Las plataformas de articulación público-privada. Nosotros nos preguntamos, ¿qué público? Hay mucho sector público en América Latina cooptado por el sector privado. ¿Qué articulación público-privada? Es una connivencia ahí la articulación público-privada. El respeto de los valores identitarios, que los tengo, en muchos lugares, los observo como un límite del desarrollo. Entonces, son muchos lo que no sabemos, es poco lo que sabemos, y se nos abre un universo. Yo traté de trabajar sobre una metáfora, y dije, ¿cómo simplifico esta meandrosa disertación para que la gente pueda entender cuáles son mis posiciones? En general, hay un prejuicio, que no sé de dónde nace, que considera el desarrollo como algo complejo. Como si fuera algo muy sofisticado. Y es probable que lo sea. Sin embargo, en la base de ese fenómeno, hay cuestiones muy simples. Yo lo asimilo al plato de un gran chef, que es una creación excelsa, con un sabor que nos estimula, que nos cambia el humor, que nos pone bien, etcétera. Pero cuando uno lo llama al chef y le pregunta, resulta que hay tres o cuatro cosas en la base, tres o cuatro productos, que si en la medida en que sean lo más noble posible, tres o cuatro prácticas, y algunos aditamientos de talento personal, y producen un resultado excelso. Pero con esos mismos tres o cuatro productos, yo puedo hacer un desastre. El punto, es que nosotros buscamos una complejidad en la base del desarrollo, y la complejidad es en el resultado. En la base está la tolerancia, la calidad institucional del gobierno, un sistema de mérito en la educación, la inclusión. Son cosas muy simples que producen resultados complejos. No hay que buscar en la base cuestiones simples. Lo que pasa, que lamentablemente nosotros, dentro de todo lo bueno que tiene esta cultura abierta, tiene algo malo, que Barach lo señaló, esta ansiedad que se nos produce con el atosigamiento de información y de estímulos. Porque está demostrado que el desarrollo no es como el Nesquik, no hay desarrollo instantáneo. Uno no puede darle rápido, rápido, y sacar el desarrollo, digamos. Eso me hace acordar la famosa anécdota de un golfista que estaba en una cancha de golf extraordinaria, y se sorprende y le pregunta al canchero, y dice, qué buena cancha de golf. Y dice, sí, muy linda. Me puede decir cómo lo hace. Y dice, no, es sencillo. Y se la regamos todos los días. Una vez por semana desmalezamos con el equipo acá y una vez por mes la fertilizamos. Y con eso nada más, sí, desde hace 300 años, le dice el tipo. Entonces, el desarrollo, nosotros tenemos que sentar las bases de esas cuatro o cinco cosas simples y poder sostenerlas en el tiempo. Entonces, pero qué pasa, todos los estímulos sociales no apuntan a esa idea, apuntan a la idea de celeridad y de comodidad. El desarrollo es una construcción cívica que no va a ser rápida ni va a ser cómoda. Muchas gracias. Gracias.